Y quien se atreve a decir que en amor no hay fronteras Es porque conoce bien el más allá de esas fronteras Y quien se atreve a decir que el amor no es lo importante Es porque no sabe o no considera probar de él lo más exuberante Porque el amor mueve al mundo, porque nace en cada parte Donde te encuentres del mundo y puede aparecer siempre En un segundo Y quien se atreve a decir que él nunca se enamora Es porque tuvo la suerte de no conocerlo hasta ahora Y quien se atreve a decir que en amor no hay fronteras Es porque conoce bien el más allá de esas fronteras Más allá Porque el amor mueve al mundo, porque nace en cada parte Donde te encuentres del mundo y puede aparecer siempre En un segundo El amor mueve al mundo, porque nace en cada parte Porque el amor mueve al mundo Porque nace en cada parte Donde te encuentres del mundo Y puede aparecer siempre En un segundo Y quien se atreve a decir Que él nunca se enamora Es porque tuvo la suerte De no conocerlo hasta ahora Y quien se atreve a decir Que en amor no hay fronteras Es porque conoce bien El más allá de esas fronteras Más allá Porque el amor mueve al mundo Porque nace en cada parte Donde te encuentres del mundo Y puede aparecer siempre En un segundo